hola buenos días este es un vídeo sobre mis intercambios bueno antes que nada muchas gracias por todas las personas que han estado interesadas en intercambiar conmigo he recibido hasta el momento me parece que 12 propuestas de intercambio de estas 12 sólo tengo completos cuatro intercambios así que sólo estaré recibiendo vídeos con propuestas para intercambiar hasta el domingo 17 de febrero después de esta fecha voy a cerrar mis intercambios hasta que vuelva a tener un poquito más de tiempo para dedicarle a ellos llevo un mes bueno va a ser esta semana va a ser un mes que estoy haciendo intercambios he contestado a todas sus preguntas a todas sus dudas y realmente si le he dedicado mucho tiempo a esto de los intercambios y bueno es el tiempo que a mí me gusta dedicarles y el que requiere entonces no puedo dedicarle más tiempo ya llevo un mes tengo que hacer otras cosas quiero hacer otros vídeos tengo que surtir otra vez la tienda porque ya no tengo mucho entonces ya no puedo seguir con los intercambios entonces hasta que pase todo esto que se me ha acumulado por hacer ver si puedo volver a abrirlos de nuevo creo que bueno insisto mucho en que sea vídeo no es lo mismo que yo les diga quiero hacer intercambios y les platique lo que tengo si les digo tengo cositas kawaii como unos stickers plumas o unas cajitas y unas bolsas y quiero intercambiar van a decir sí pero nos gustaría ver qué es lo que ofreces igualmente yo necesito ver qué es lo que me van a ofrecer para poder platicar un intercambio un intercambio es que las dos personas van a estar de acuerdo en lo que se mandan y en lo que reciben si no me dicen o si no puedo ver lo que me están ofreciendo no les puedo ofrecer algo que sea equitativo o algo que nos parezca justo repito por favor necesito vídeos con propuestas mostrándome lo que me van a ofrecer directamente a mí creo que ahora es toda la información y nos vemos en un próximo vídeo hasta luego